¿Quién está en la noche? ¿Hm? Eh... Joder, cuánto tiempo, macho. ¿Nos conocemos, tío? Sí. ¿De cuándo? Joder, de... Madrid. Íbamos a robar un kiosk... No. No, no, no. ¿Cómo te llamas, padre? Siam. ¿Cómo? Siam, me llamo, Siam. No, 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 qué va, qué va, qué va. Fíjala ahí, bro, no pasa nada, tío. Perdón. Sí, lo siento, eh. Sí. Eres tú, tío. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo, no? Te equivocas. ¿Sí? Sí. ¿No te acuerdas de mí? Que teníamos planes de hacer cosas grandes, tío. Sí. ¡Gracias! ¿Me pueden dar algún pervereto? Perfecto. Sí. ¿Oano, ¿no? ¿ even donde? ¿En el Museo. ¿En el Museo? Si, ¿no? ¿Tienes massivees...? ¿Están en el museo? ¿¡¿ ud Bach, a многие? ¿ ortando, ¿entr British it? ¿Hab ti del O caballo? ¿ Type, ¿túcape y верхιά? ¿Te acuerdas? ¿Seguro? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Brasil, no? Ah, joder, perdona, tío. No te preocupes. Disculpa, eh. Es que te lo juro, la cara es la misma. No, no te preocupes. Disculpame, ¿vale? Sí, tía. Hola, tía. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? ¿Cómo no? ¿De verdad? ¿Cómo te llamas? María. María, ¿no recuerdas esta noche? Tenía el pelo corto en Gabbana hace como unos años, ¿de verdad? Me está vacilando. No puedo creerlo. Me está vacilando. Estamos haciendo una cámara buca. No, pero me estaba quedando loquísima de loco. Qué guay. Muchas gracias, María. Chao. Chao. Era una broma, tío. Estamos haciendo una cámara oculta. Ajá. Espera. Es una broma. Estamos haciendo una cámara oculta, tío. No, qué cabrón. ¿Habré sido yo? ¿No se importa si estás en el video? No, qué bueno, qué bueno, tío. Skrivena cámara. Ova je bila super. Ova, ba, se zareíba. Uživajte, ljudi. Hvala vam puno. Chao. Ova, ba, 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 ¡Gracias!